La síndica de Barú, Rocibel o Tárola, fue una de las representantes distritales que levantó la voz esta semana durante la sesión municipal y se quejó de la falta de comunicación por parte de la alcaldía, esto en relación con los trabajos que se están realizando por parte de un tractor en esa zona del Cantón Generaleño. Qué lástima que no haya suficiente comunicación, con todo respeto, porque nosotros, le digo de nosotros porque tanto yo, mi compañero Álvaro y nuestro hermano síndico de Río Nuevo, tenemos que enterarnos por personas de la comunidad que nos pregunten a nosotros que si es cierto que hay un tractor trabajando, que cuántas horas van a trabajar, que qué es lo que están haciendo. Quisiera saber por qué a nosotros no nos toman en cuenta, con todo respeto. O Tárola reclamó que según su criterio, los síndicos están siendo tomados en cuenta muy poco, algo que según esta dirigente se tiene que corregir. Les pido por favor que a nosotros los síndicos nos tomen en cuenta tal y como la merecemos. Nosotros, bueno, al menos de mi persona, les pido de todo respeto y de todo corazón que nos tomen en cuenta, porque aquí queremos es trabajar unidos, trabajar juntos. A mí me alegra y como le dije un día a Jeffrey, yo quiero trabajar es por el distrito. No quiero trabajar porque la gente diga, Rosy la síndica de liberación ya está haciendo esto. No, ahí no se hace ni lo que yo quiera, ni lo que la municipalidad quiera. Ahí se hace porque hay que hacerlo. Otro que levantó la voz en el consejo municipal fue otro síndico, en este caso el de Río Nuevo. En este asunto, el reclamo se basó en la programación de la maquinaria para trabajos en ese distrito. He dicho que la maquinaria cuando salía de Platanares venía para renuevo. Hoy, otra preocupación, lo dice usted que va para lo que es La Linda, yo sé que en todos lados hay caminos. ¿Será que nos vamos a quedar de nuevo en espera? Le cuento que como síndico tengo preocupaciones de gente, tenemos la comunidad de verdad de San Antonio, que ustedes la conocen, que ahí solo en verano podemos trabajar. Estuvimos esperando desde octubre, noviembre, diciembre, que se averanara, dentro del mes de verano que ya podemos de enero, digamos un mes lindo. De ahí, ahí los tenemos en espera. Y hasta mencionó que hay programaciones que están pendientes desde hace bastante tiempo atrás. Pero lo que es la programación, sí, la estamos debiendo desde 2015. Ahí no se ha echado, ahí tenemos, como usted lo dijo hace un rato, comunidades de seguro 20 años que nunca se pasa maquinaria, ni una niveladora. La pregunta iría por ahí, don Jeffrey, compañeros de aquí, de verdad, consejo municipal. Los síndicos tomaron el micrófono esta semana y mostraron sus inconformidades ante el consejo municipal.